¡Suscríbete al canal! ¿No es lo que acostumbras leer? Byron me hizo pensar, tal vez pueda aprender algún poema. ¿Qué piensas? No son para mí. Una respuesta honesta. Me agrada. Lana, discúlpame por no ser directo desde el principio. Descuida. Cuando me enfrenté a Byron y estaba muy asustada, lo primero en que pensé fue en ti. ¿En serio? Y dije, si Clark estuviera aquí sabría qué hacer. Creí poder salvarlo. Y solo empeoré las cosas. Querer ayudar a un amigo no tiene nada de malo. Espero que Byron se recupere. ¿No te molestó que fuera tan... ¿Diferente? Sí. Si de verdad te gusta a alguien, debes aceptarlo como es. Pero no puedes hacerlo a menos que él quiera compartir sus sentimientos contigo. Las personas como Byron... Ocultan parte de sí mismos para no alejar a los que aman. Si quieres estar cerca de una persona, debes correr el riesgo. ¿Y si el riesgo fuera demasiado grande? Puedes perderte de algo que puede ser hermoso, ¿no crees? ¡Suscríbete al canal! Señor y señora Kent. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te perdiste la hora del cóctel? Lo lamento. Ya te dije que dejé de creer en los cumpleaños felices. Tal vez puedas cambiarlo. Sé que hoy fui un fiasco, pero al menos déjame darte tu regalo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Me das palomitas? ¿Hana? ¿Sí? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No tuve oportunidad de decirte lo hermosa que estás hoy. Claro que me asustaste. ¿Me sorprendiste? Solo quería verte Parece que huiste de la cena Tu discurso estuvo hermoso Tuve quien me inspirara Siento haber estado confundida sobre lo nuestro Estoy Muy asustada Yo también Tienes muchos secretos en tu vida Lo sé Y lo que más deseo es compartir contigo mis sentimientos Yo también Y lo que más deseo es compartir contigo mis sentimientos en tu vida ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Sabes? Siempre sé cuando no estás siendo sincero Solo que Esperé durante tanto tiempo Lo nuestro Que no quiero que termine No iré a ninguna parte Yo tampoco Lana Oficialmente ya eres mi pareja para la boda del ex Es Metrópolis Es hermoso No puedo creer que esté aquí Creo que bajar será la parte más interesante ¿Ya estás bien, Lana? Pasé todo el día disculpándome con los del restaurante Y con Lex Y con Whitney Quisiera recordar lo que pasó Creo que me salí de control, ¿cierto? Comentaste que al fin Hacías lo que querías Un poco Desenfrenada No puedo creer que me vistiera así Era sensual Clark, ¿no hice o dije algo vergonzoso que yo debería saber? ¿O sí? No Genial Genial ¿Qué se siente estar en la cima del mundo? Al menos de Villa Chica Me siento libre Amén Número ¿Qué se siente estar en la cima del mundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué se siente estar en la cima del mundo! ¿Qué es algo que me gustan? Clarke, espera. No quiero hacerte daño. Lexio se encargó de eso. ¿Hablaste con el doctor? ¿Nos ayudará? No. Voy a hacer lo que sea por arreglarlo, Lana. Encontraré la forma de estar juntos. Clarke ya intentó todo. Es irreversible. Yo te amo. Y siempre lo haré. Ahora sé qué necesito hacer con mi vida. La vida es tan preciada y hermosa. Y poder proteger eso es un asombroso don. Yo sé que sientes lo mismo. Nuestro amor es hermoso. Ya tomamos una decisión. Sé que lo haríamos otra vez. Porque tenemos la convicción de ayudar, aun si no lo hacemos juntos. No te vayas. No te vayas. No te vayas otra vez. Aunque no esté contigo, te quiero en mi vida. En eso tú eres más fuerte. Él. Verte. En la calle cada día. Y no poder tocarte. Quédate. No. Clark no. Clark. 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 ¡Gracias! La noche en el cementerio Cuando te presenté a mis padres Me dijiste que nunca estaría sola Mi mamá siempre estaría cuidándome Si estoy en tu corazón, Clark Yo siempre voy a estar contigo No importa lo que... Yo te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Clark ¿Qué pasó? Me despedí de un viejo amigo ¿Que no sabes estrechar la mano? Ven aquí Lo siento Dios ¿Estás mal? Después de todo lo que pasó Creí saber cómo sería mi vida ahora Que todo sería Más sencillo Pero nunca se puede estar seguro De lo que pasará mañana ¿Cierto? No Claro que no Claro que no Ciencias Más divertidas Pero nunca se puede estar listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes, Clark? ¡Por Dios! Tu corazón está acelerado. Sí, es que estoy atrapado. ¿Qué está ocurriendo? Lana, con tu mirada... Lana, por tu mirada noto que te estoy perdiendo. Clark... Andy, no es tu culpa. Hay algo que debí mostrarte hace tiempo. No recordaba que esta cueva estuviera aquí. ¿Cómo la hallaste? La dejaron aquí para mí. ¿Para ti? Ensayé esto como mil veces. Lana, lo que te voy a mostrar... puede cambiar lo que sientes por mí. Clark estará bien lo que sea. Tranquilo. 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 No puedo creerlo Cuando preguntaste si creía en la vida en otro planeta No tienes idea de la ironía de la pregunta Soy del planeta, Krypton Pero eres igual a nosotros No es la primera vez que lo haces, ¿o sí? ¿Qué? ¿Cuántas veces me salvaste sin que yo lo supiera? No importa, Lana No dejaría que te pasara nada ¿Nadie lo sabía? Muchas veces quise decírtelo ¿Y por qué hoy es diferente? Quería que supieras quién soy ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Te casarías conmigo? ¿Bailamos, señorita? Creí que no lo dirías. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.